Tenemos el primer caso importado de dengue en la provincia. El paciente se trata de un residente de acá de la ciudad que viajó a Paraguay a mediados del mes de enero y regresó a principios del mes de febrero. El 10 de febrero comienza con síntomas y el 12 de febrero es atendido en el hospital Cerro La Cruz. Ahí es atendido por los médicos que con los síntomas sumados al nexo epidemiológico de haber viajado a Paraguay sospechan de dengue, notifican acá el programa epidemiología y se tomaron las muestras para confirmar el diagnóstico el cual se dio ayer por la tarde. El paciente se encuentra estable, en buen estado general, en su domicilio, está contenido, se está controlando y bueno, hemos hecho la visita a la vivienda, se ha evaluado si hay otras personas sintomáticas. No hay otras personas sintomáticas por el momento, pero esto se va a seguir siguiendo. Los síntomas pueden ser varios, pueden darse algunos o algunos poquitos, como este hombre, que este hombre presentó fiebre mayor de 38 grados centígrados, presentó dolor articular muy fuerte y dolor de cabeza. Pero también pueden presentarse otros síntomas como dolor muscular, puede presentarse también náuseas, vómitos, rash, que son unos puntitos rojos en la piel. En realidad son síntomas muy inespecíficos, que por ahí la persona al principio puede confundirlos por una gripe, pero la diferencia que tiene con dengue es que no hay síntomas respiratorios. ¿Esta persona había viajado sola o con alguien más de la vivienda? Había viajado en familia, pero hasta ahora no hay personas sintomáticas convivientes de la persona que estén con síntomas. Por suerte no tenemos casos autóctonos, pero las medidas hay que seguirlas tomando, porque cada uno en su casa, porque bueno, en la provincia tenemos el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Entonces lo que se viene haciendo con las campañas y que hay que seguir manteniéndolo hasta que termine las épocas de lluvia, sería tratar el tema del descacharrado, tratar de eliminar los recipientes que puedan acumular agua, cortar el pasto, el desmalezado, si hay presencia de mosquitos, uso de repelente, detenerte las mosquiteras en la casa, el mantenimiento de las piletas. Es muy importante el tema de las piletas, barrer o limpiar los bordes de la pileta, porque ahí es donde el mosquito deposita los huevos y cuando la pileta se vuelve a llenar, esos huevos eclosionan y se generan, o sea, se dan las larvas.